En el stand de Hytian paramos en nuestro recorrido de plastimaje en 2023. Hytian tiene tres máquinas inyectoras con diferentes aplicaciones. Tiene una Venus de 190 toneladas que produce unos contenedores para muestras de laboratorio. Tiene una máquina Marte de 160 toneladas que produce tapa en un molde de 8 cavidades y una Júpiter de 450 toneladas que está produciendo un cesto de basura. Estas tres aplicaciones muestran la flexibilidad de las inyectoras que produce Hytian, algunas de las cuales son producidas aquí en México. Todos los periféricos y los robots, la automatización es también de marca propia de Hytian. A continuación, Eric Ramírez nos va a contar cuál es la forma en la que ellos están haciendo la digitalización, la interconexión de estas máquinas y el monitoreo en tiempo real que permite dar seguimiento. En una pantalla están las tres máquinas en funcionamiento y él puede hacer todo el seguimiento desde sus dispositivos. Hola, buenas tardes. Eric Ramírez, gerente de proyectos de Hytian México. Y queremos hablar hoy con ustedes de lo que es GoFactory. GoFactory es una aplicación que tenemos para el manejo de la información que cuentan nuestras máquinas. y para administración y monitoreo remoto. ¿Cómo funciona? Nuestras máquinas de tercera generación incluyen de manera estándar ya una tarjeta J6, que es la encargada de enviar información vía wireless hacia un receptor, que ese se adquiere por separado, que es un receptor que está conectado a internet, el cual manda toda la información de la máquina a la nube. Después, con una aplicación ya sea en el celular o en la computadora, podemos ingresar, registrarnos de forma gratuita y poder monitorear el estatus de nuestras máquinas. En este momento tenemos tres máquinas, las que están aquí trabajando. Esto en la televisión es solamente un display de lo que se configura dentro de tu celular. Y en tu celular tú puedes ver el estatus de la máquina, los ciclos que ha dado, puedes ver el tiempo de ciclo promedio, puedes ver los últimos 100 ciclos, puedes ver los parámetros del controlador, como velocidad de inyección, presiones, casi toda la información del controlador lo puedes ver a través de la aplicación. Esta aplicación, el primer nivel es de forma gratuita. Si quieren algún poco más de información, un poco más especializada, ya tiene un costo la licencia, pero en sí, todos nuestros clientes de forma estándar pueden tener acceso a esta información. ¡Gracias!